Sí, realmente demasiada satisfacción porque es una cirugía, después se lo va a decir con más detalle, Fernando Serra. Una cirugía que nunca se hizo en nuestro hospital y era una prótesis que se venía gestionando desde hacía más de tres años. Ante la inquietud de Fernando y los papás, desde el chiquito, con la patología esta de pecho en paloma, decidimos gestionar la prótesis, fuimos dos veces al ministerio, hablamos con la encargada de prótesis del ministerio, la doctora Zailán, vino gente de la ortopedia que provee la prótesis, estuvimos en una gestión permanente y por suerte se pudo gestionar y obviamente ya el chico está operado. ¿La prótesis es importada, costó conseguirla, es costosa? Sí, sí, tiene un importante valor, pero como decíamos, desde el hospital, desde la oficina de compra, desde tanto con Fernando como con los papás, creo que no tiene valor la prótesis como sí tiene valor la operación para que Marquitos estuviera en mejores condiciones y obviamente que nos preocupamos para que se consiguiera lo más pronto posible y en menos de cuatro meses pudimos conseguir la prótesis. ¿Es inédito esto en la región? No sé. En el hospital, digamos. Pero sí en el hospital, en el hospital nunca se hizo este tipo de cirugía, de hecho cuando nosotros gestionamos esta prótesis desde el mismo ministerio, nosotros en el mecanismo de compra tenemos que mandar un justiprecio y obviamente mandar en relación a algo que se haya hecho o comprado en la misma historia del hospital o algún otro hospital vecino o provincial que... Y solo pudimos mandar lo que se había hecho en una institución privada de Junín y por suerte tuvimos una buena respuesta del ministerio, de la gente que maneja prótesis, de maneja presupuesto y nos dieron buena respuesta. Bueno. Vamos a hablar entonces con el doctor Fernando Serra, quien intervino a este joven. El joven de 17 años, ¿no, Fernando? Sí, exactamente. Hace tres o cuatro años que lo vengo viendo al chico por consultorio, acompañando lo que dice el doctor Garbe, es un trámite engorroso la prótesis, porque la prótesis es alemana, o sea que preguntaba si era importada. Y como inédito del caso, la prótesis se llama Stratos, porque viene de Estrasburgo. Y es una cirugía que está a nivel del primer mundo. Y es esto lo que le queremos brindar a la gente, tanto de Junín como de la zona, que esté al alcance de poder realizarse este tipo de cirugía en un hospital público, que como dijo bien Garbe, es la primera vez que se gestiona de este lado. Sí, hubo muchas demoras con el tema de la gestión. Hay que agradecer, bueno, a la doctora Celidán, como dijo el doctor Garbe, porque fue la que destrabó el tema ministerial o burocrático, digamos, para poder conseguir la prótesis. También agradecer, bueno, al servicio de cirugía, a Brian, que también se movió en el tema, estuvo siempre al lado de los papás y del chico. Y el chico, como te digo, bueno, ya lo vi viendo hace tiempo en el consultorio, y hacía tiempo que le, o sea, es una, para describirte un poco la enfermedad, lo que se llama, en realidad el término científico es pectum excavatum, pero lo que es en realidad vulgarmente el pecho hundido, que si bien es una cirugía más bien estética, que al paciente le es incómodo para realizar cualquier ejercicio físico, ya que, bueno, van a ver las fotos, es el esternón, o sea, la patología está en los cartílagos costales, o sea, en la unión de las costillas con el esternón, con un crecimiento anómalo que viene de nacimiento, y en vez de crecer hacia adelante, crece hacia adentro, haciéndole compresión tanto al corazón como a los pulmones. Eso le hace una incapacidad física al paciente, que lo limita a realizar ejercicio físico, provocándole disney, a taquicardia y demás síntomas. Este tipo de cirugía se hace hace muchísimos años, al principio no se hacían con prótesis, se dejaba el esternón libre, lo cual provocaba muchos inconvenientes, a veces había necrosis del esternón, con osteomielitis del esternón y demás comorbilidades. Cuando los pacientes, por lo general, son más pediátricos, esto se hace mucho en el Hospital Garrahan, no requieren este tipo de prótesis, sino una barra, se llama la operación de NAS, porque cuando los cartílagos son bien flojos, digamos, o sea, tienen cierta laxitud, se le puede poner una barra, que se deja por dos años, y corrige la deformidad. Pero ya un chico de 15, 16, 17 años, se requiere resecar esos cartílagos, porque ya están prácticamente osificados, y una barra le impondría más dolor que corrección. Entonces lo que hay que resecar son esos cartílagos, y la prótesis lo que viene a hacer, como van a ver en la foto de la radiografía, tiene unos agrafes que se enganchan en las costillas, dos de las costillas proximales, y se pasa una barra de titanio por debajo del esternón, el cual se lo permite mantener a nivel. Complejo, ¿eh? Y realmente importante que sea en un hospital público, como decía el doctor Garbe y vos. ¿Esto tiene algún tratamiento posoperatorio? ¿Se tiene que hacer alguna otra intervención más adelante? ¿O esto es permanente de por vida? Bueno, sí, como te decía, inédito por la parte de hospitales. Nosotros lo venimos realizando así en el sanatorio, porque con el doctor Rubí Linguido, que tenemos un equipo de cirugía torácica, tenemos varios, algunos hechos, pero claro, obviamente por trámite de obra social y demás, la gestión dura menos. Si tiene otro, el tratamiento es prácticamente, o sea, posterior nada, se puede extraer la prótesis de acá a dos años. En caso, por ejemplo, cuando los chicos son más chicos que con el crecimiento del cuerpo, la prótesis por ahí le va quedando chica, ya una vez, pasados dos años, queda bien estático, digamos, fijo el esternón, y entonces no va a permitir que se vuelva a hundir el pecho. Entonces en dos años, si causa alguna molestia, se retiran. Y si no, se dejan, no pasa nada. Es como una prótesis de una dentadura. En este caso es un chico ya de 17 años, está bastante formado ya, y sería, eso no sucedería, ¿no? Sí, depende del paciente o la comorbididad que le puede llegar a traer o no. Digamos, si el paciente se siente incómodo de acá a dos años, tres, con tener las prótesis o le causa alguna molestia, se pueden sacar, no hay ningún problema. Bueno, yo los quiero felicitar, tanto al hospital por la gestión, a vos, Cerra, por la atención que has tenido con el paciente. Y bueno, la felicitación para todo el personal del hospital que siempre es cuestionado por algunas cosas a veces, pero que siempre lo que dicen los pacientes y a quienes nosotros entrevistamos o tenemos contacto, es la calidad humana que tiene la gente del hospital. Sí, me parece que eso es fundamental. A veces la propaganda es mala, pero porque es el hospital, nada más. Pero tratamos de hacer, yo lo mismo que hago en privado, lo trato de hacer en el hospital, a veces con ciertas limitaciones por el insumo y demás, pero en este caso, bueno, se tardó en conseguir la prótesis, pero se destrabó a tiempo. Y bueno, yo no puedo decir nada, lo van a decir seguramente los familiares, digamos, lo contento o no que están con el caso. Gracias. 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 Gracias.